Yo no tengo la culpa de quererte Sebraste en mi peño traído cielo Y hoy le pido a Dios me dé el amor Por amar está sin grato corazón Por amar está sin grato corazón Las mujeres traidoras me hacen daño Y no hay para ellas el perdón Porque siempre nos mira con engaños Y no hacen más que fingir una pasión Y no hacen más que fingir una pasión En mis sueños te vengo y te acarillo Y de miro también eterno justo Pero yo sé que para ti soy un perjuicio Mejor serás reposar con los discursos Mejor serás reposar con los discursos Perdóname mujer si te ofendido Porque interrumpo tu sueño adorador Que venga otro a realizar tu nido Porque yo sé que para ti hay otro mejor Porque yo sé que para ti hay otro mejor Aquí vengo a cantarte a tu ventana Y a decirte adiós por qué me voy Pero no sé y volveré mañana Tan enfermo, tan triste como estoy Tan enfermo, tan triste como estoy Y a decirte adiós por qué